¿Por qué me engañaste si yo te quería? ¿Por qué me dejaste si yo todo te daba? Mis amigos me decían que tú me engañabas Que cuando yo salía con otro tú te ibas Y yo creí que era un tonto que nada les creía Hasta que quise espiarte para que yo comprobara Mi corazón se derrumbó cuando mis ojos te miraron Que salías de brazos de un hotel con tu amante ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué te burlaste? ¿Por qué me engañaste? De todo mi amor Que yo siempre te brindé ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste? Y mi alma traicionaste Si yo nunca te mentí Y aún así con él te marchaste Mi corazón se derrumbó Cuando mis ojos te miraron Que salías de brazos de un hotel con tu amante ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué te burlaste? De todo mi amor Que yo siempre te brindé ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué te burlaste de todo mi amor que yo siempre, que yo siempre te brindé? Gracias por ver el video.